Cuando siento los tambores africanos Pon tu ritmo misterioso de arara Y herve toda la sangre de mis penas Y a mi santona oración quiero entonar Santa Bárbara que escucho desde el cielo Oye el ruego de esta mística oración Dame siempre chan conmigo tu consuelo Y salud para alegrar mi corazón Cuando siento los tambores africanos Pon tu ritmo misterioso de arara Y herve toda la sangre de mis penas Y a mi santona oración quiero entonar Santa Bárbara que escucho desde el cielo Oye el ruego de esta mística oración Dame siempre chan conmigo tu consuelo Y salud para alegrar mi corazón Mamá Yocota Mamá Yocota Pero mira que a mi santa voy a rezar Camina, camina y ven a cantar Mamá, pero mamá, pero mamá Yocota Mamá, pero mamá ¡Gracias! ¡Gracias!